hola nuevamente amigos de youtube soy yo tf coyote f1 y aquí les traigo otra noticia sobre uno de los equipos de la fórmula 1 y ésta tiene que ver con force india bueno como ustedes saben force india ha firmado un nuevo acuerdo de patrocinio con la compañía de seguro de méxico inter así es aquí pueden ver el logo interprotección la respuesta en seguros es el eslogan como sabemos con la presencia en el equipo del mexicano sergio pérez esta compañía mexicana ha firmado un nuevo acuerdo de patrocinio con force india y como sabemos posiblemente se lucirá el logotipo de esta compañía se podría lucir en el de jm 8 que como sabemos es el nuevo auto de force india para esta temporada 2014 que empieza el próximo 15 de marzo en australia y bueno y esta es una colaboración multianual y espero que sea así bueno eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir adiós yo soy tefe coyote f1 cambio y fuera chao y y y y y y y y y